Esto es Crónica al Momento. Más de 20 policías resultaron con lesiones leves y una patrulla y un vehículo particular fueron quemados en el intento de linchamiento a dos presuntos delincuentes. Los hechos ocurrieron anoche en la localidad de Santiago Tlaxomulco, Estado de México. Tras un reporte de robo a una gasolinera, la policía detuvo a los dos presuntos responsables, quienes antes habían asaltado a una pareja. La gente los reconoció dentro de la patrulla y al arremeter contra ellos se suscitó un enfrentamiento con la policía. En el episodio intervinieron unas 25 patrullas. Los delincuentes, seriamente golpeados, fueron finalmente consignados al Ministerio Público. La embajadora Roberta Jacobson dejará su cargo este sábado y hoy expresó su interés de que sean investigados, resueltos y castigados hasta sus últimas consecuencias todos y cada uno de los casos de periodistas asesinados en nuestro país. En la página web de la alegación diplomática, la embajadora de los Estados Unidos escribió que ha sido un honor para ella conocer a tantos valientes periodistas mexicanos que día con día realizan una labor que empodera a la sociedad y fortalece a la democracia. La periodista mexicana Alma Guillermo Prieto ganó este año el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado resaltó que con una escritura clara, rotunda y comprometida, ella representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea. Destacó su larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la realidad de Iberoamérica, la cual ha transmitido también en el ámbito de la comunicación anglosajona. Con lo cual, agregó, ha tendido puentes en el continente americano. La galardonada señaló el significado y la historia de este reconocimiento, que es también, dijo, para todos los de su oficio. El canciller Luis Videgaray viajó a Massachusetts para sostener una serie de reuniones de trabajo. Nuestro país es el segundo destino de las exportaciones de Massachusetts y el tercer mercado de origen de las importaciones de ese estado estadounidense. En 2017, el comercio entre México y Massachusetts fue de 6.3 mil millones de dólares. Videgaray se encontrará con emprendedores y científicos mexicanos, dirigentes del sector privado y cámaras empresariales, con el alcalde de Boston y el presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Donald Trump dijo hoy que el reembolso a su abogado por los fondos que pagó para la compra del silencio de la actriz de cine para adultos Storny Daniels se efectuó por medio de un anticipo mensual y que no tuvo nada que ver con su campaña presidencial. Por Twitter, Trump dijo que su abogado personal realizó con el anticipo un acuerdo de confidencialidad, acuerdo que, afirmó, tuvo por objeto detener las acusaciones falsas y extorsivas por parte de Daniels sobre una presunta relación sexual con él, con Trump. Síganos en www.cronica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas. Gracias.